...para el socio y el gran y el cliente final. Gracias al proyecto LIV, la gestión integral del punto de venta, entre otras cuestiones, aseguramos la continuidad de un punto de venta cuando un socio se publica. En estos casos, de hecho, punto de venta, se gestiona directamente desde la central. También seguimos apostando por la propiedad de nuestra plataforma, nueva plataforma de gobierno. Por último, no me quiero despedir sin mencionar el toque lúdico que nos gusta siempre darle a todas las convocatorias. Y con más motivo, a esta tan excepcional, tratándose de la décima convocatoria que hemos tirado a la casa, por lamentar, para agradecer a los proveedores, los diez años de apoyo. No puedo solicitar más datos de respeto, porque los responsables quieren jugar con el parto de sorpresa. Le invito a que disfruten al máximo de estas dos jornadas de BIM Madrid, porque la ocasión lo merecen. Y no todos los días le cumple diez años. Muchas gracias a todos ustedes por vuestra presencia aquí. Y os invito a que compartáis eso estos días con todos nosotros y los tenéis para los que llegáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!